Vamos a hacer de las locuras, lo que se ve bien, se te hace, se ve, tu amarte Se nota en tus brazos, se nota en tus labios, se nota en tu cuerpo, curioso, violento Que no te da nada, te deja apagada, aquí es tu ausencia, aprovechas el momento Quiero entrar, es para buscar a ti, para el que si te causas, de tu muerte Me maté, me maté, me enamora la mujer, que no puede convencer No soy un decimiento, simplemente soy tu amarte Búscame y sigue el sexo, no vengas a enamorarte El crecer dueño en tu vida, es un tonto y romante Que no respeto como hombre, que me respete como madre, yo soy tu amarte Se nota en tus brazos, se nota en tus labios, se nota en tu cuerpo, curioso, violento Que no te da nada, te deja apagada, aquí es tu ausencia, aprovecha este momento Quiero estar, es para buscar a ti, para el que si te acudas Gracias.